Hola, muy buenos días, continuamos en la calle 26 con avenida Boyacá, uno de los corredores viales pues que más utilizan los ciclistas, uno de sus corredores exclusivos para ellos porque en Bogotá, ya lo habíamos comentado, pues aumenta el uso de este medio de transporte y por eso me encuentro con el teniente coronel Oscar Fernando Suárez, comandante de la fuerza disponible. Coronel, muy buenos días, ¿cuál es el esquema de seguridad que se mantiene en la ciudad, en las ciclorrutas y en esas vías que utilizan los vicisuarios? Sí, buenos días, la policía metropolitana mantiene el esquema en toda la ciclorruta, a lo largo y ancho de la ciudad, en las 19 localidades, reforzando por la temporada navideña igualmente. En este momento ese es el esquema, ¿y cómo se va a reforzar, con cuántos hombres y cuáles son esos principales corredores o que tienen mayor afluencia? Los principales corredores que tienen mayor afluencia tenemos Suba, Usaquén, Chapinero y Kennedy y estamos reforzando y se va a redoblar en un 40% la seguridad de todos los ciudadanos. Corredor, ¿recomendaciones para los viciusuarios en estos corredores? Las recomendaciones es utilizar todos los elementos de protección y confiar en su policía nacional, en su policía metropolitana, que van a estar en todos los puntos estratégicos y a lo largo y ancho de las ciclorrutas. Ese refuerzo de la seguridad en los corredores viales que se mantiene, sobre todo en esos puntos de mayor afluencia, ha permitido también algunas capturas. El último caso, ¿dónde se registró? El último caso se registró en la primera de mayo con Boyacá, por esta ciclorruta donde se capturan dos personas que tenían en su poder dos bicicletas y tres celulares, los cuales habían sido producto de estos surtos. Ya fueron colocadas a disposición y son personas que tenían antecedentes. Se hacían llamar los pulpos, así lo reconocían, pero esas capturas además se suman a cuántas que se han realizado en lo corrido del año. En lo corrido del año se suman a 430 capturas que se han tenido y versus 450 bicicletas recuperadas del 1 de enero a 11 de septiembre. Gracias por ver el video.